Hola buenardas, aquí estamos de vuelta con Totally Apurate Battle Simulator Vamos a seguir, no me acuerdo donde quedé el último, creo que si me acuerdo, pero no Y era, creo que esta, que era imposible, pero mira, aquí encontré una de simulador, algo así Me llama mucho la atención, pero a ver, vamos a ver Hace años, bueno no hace años, hace meses que no juego esto Y a ver, tenemos caballito, escudero, lanzaderos, otro escudero con lanza atravesada parece No, 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 puede ser, y flecheros Entonces a ver, uy yo creo que con esto lo hago Vamos acercando un poco Ojo que viene la guerra ahí No Ustedes saben que el querido Zeus Se los madrea todo Entonces como tengo bastante dinero Me alcanza para todo No quiero controlarlo Porque Del asco Del asco A ver, a ver, a ver Supongo que si ocupo estos cañones ¿Qué tal ahí? Oh, excelente, pero Espérate, la idea es buena, pero yo voy a controlar uno ¡Pum! Excelente, mira Eso necesitábamos A ver, a ver, a ver Dale Perfecto ¿Qué? Toma Un tiro más y ganamos O dos Toma Uy, uy, uy Mira, uno más Toma Siguiente ¿Estos qué son? Ok, estos parecen tipos bailarines No tengo idea Los samuráis Y los mosqueteros Mostequeros Mosqueteros No sé Cómo le quieran decir Pero yo creo que aquí Podrían entrar claramente Los Monkey Y ¿Qué más podría ser? ¿Una valquiria? ¡Ojo! ¡Ojo! Mira Mira ese tipo Un valiente ¡Ah, vale! ¡Eh! 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 Pero usa tu al... ¡Ah! Ok Todo salió fatal Eh... Yo creo que el... El monkey Va súper bien Aquí adelante Y... Les podríamos poner unos arqueros por acá atrás Ahí sí Yo quiero controlar a este tipo Bastante peligroso Oye Oye Suéltame ¡Ah! ¡Ah! Pero si se escucha muy fuerte el fuego No sé yo Y se muere Bueno, no sé qué hacer Pero... Como de la casa de papel Oye, pero... Este... Este tipo Bastante loco Este tipo es buenísimo Bueno, los de la casa de papel Son una basura Pero... ¿Cuánto costa el simio este? Ah, dos mil Toma Dos mil Toma Uy Guaya Uy, uy Horrible ¡No! Y aprieto ese botón ¡Ay! Que mal apuntado ahí Ok, mira Así como lo hicieron la primera vez ellos Uy, pero es que... ¡Bájale! 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 Ya, mira Está buena la idea Pero... Pues yo te voy a controlar, amigo Oye, oye ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira ese tipo! ¡Debajo del caballo! Toma Esto sí, esto es otra cosa Ojo que con... Con... ¡Oh! Toma Toma Esa era la clave Esa era la clave Y como siempre Como siempre Zeus Nos ayuda en todo Nos da la victoria No sé cuánto intento hice Como 10, más o menos No 20 A ver, veamos Nuevamente Esto Esto sí que son Mosquetero Del... Del año Bueno De cuando se disparaba con pólvora Eh... Aquí podemos ver unos ninjas Y uno ¿Qué son estos? Bueno, no importa O sea, lo que sea Zeus tiene que estar acá No está Zeus Aquí está Zeus Y podríamos acompañarle por unos monkeys por acá Ojo, 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 ojo Ojo que este tipo yo lo tengo que controlar ¿Para qué él hace? ¿Para qué él hace? Ah, ah, verdad La primera persona Oye, estamos jugando aquí a la escondida Ajá Oye, se murió el audio parece Toma Oye, por el lado No, no, no Me asusté Oye Oye, la cámara Oye, cuál es primera persona Oye Oye, ese tipo Me está trolleando Eje, se cayó Oye, está No está para nada Primera persona Este Zeus es increíble Oye, muérete Eso Oh, what? ¿Y quién disparó eso? Oye, ¿quién queda? Oye, espero no te caigas Invecil Uy, ya veía que se caía Ah, ah ¿Es en serio? Mira ¿Qué está pasando, eh? ¿Te vas a morir? Toma Toma Oye, ¿en serio? ¿Este tipo? ¿Qué le pasa, eh? No le cuesta nada A ver, ¿lo puedo empujar? No, lo puedo atravesar, sí Pero es que mira Qué imbécil Ok, a ver Mira, son A ver No mira, son los mismos Que acabo de ocupar Creo que le impresionó A la computadora Y estos tipos No Guau Esto nunca lo había visto Me gustaría girar la cámara Pero no se puede Pues estos tipos Guau Mira Como todos saben Tio Zeus Tiene que estar sí o sí Y lo otro que saben Es que los monkeys Van a ayudar Un montonardo Así que ven pa' acá Tio Zeus No, no, no Voy a dejar que pelee solo Oye, pero Tus compañeros no No, no, no No los confundas Ellos son rojos Los de nosotros son rojos Los de ellos son azules Oh, what Oye Yo disparo más rápido ¿Por qué se cogea el audio, eh? ¿Cómo que se corta? Estos tipos pueden ser derrotados fácilmente Pero Lo turdió Me pescaron Me van a crucificar Lo van a crucificar Ok Estos tipos son inservibles Como tú Creo que Zeus No Creo que sirve mucho acá Por lo que veo Así que Me gustaría hacer una prueba De Este tipo ¿Cómo se llama? Es el Da Vinci Ojo Mira ese platillo volador Pla, 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 pla Bueno Nunca más la vida Voy a colocar al Da Vinci Ok A ver Mira Oh Pero suicida Oh Mira Mira eso Eh, oye Te va a sacar Pero esos tipos son Los pescadores De que la roda Se ha caído entre todo Uy, uy, uy Lo voy a controlar Porque Oh Muy tarde No No, no, no Minutauro Pórtate bien Oye, pero Esto yo no lo puedo seleccionar No Pero Mira de castigo Te voy a dejar acá atrás Ahora arrancate A ver Ay Que te arranque igual Mira te va Acabaré con todo Oye Suéltame Suéltame Uy Uy De verdad Creo que el Minutauro es basura espacial Oye ¿Qué pasa con la muerte? De verdad La muerte Me estás decepcionando Ahora es cuando viene Ahora es cuando viene y me saluda Pero es que haber Dos Zeus ahí Y puro escudero Y puro escudero Ojo que podría ser Bueno Mira esa estrategia Está Está pero buenarda Pero Oye Están disparando por acá Eso es Eso es Esos tipos me están Pero No 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 Hay un rey Hay un rey acá Uy Estos caballeros O sea O sea A ver A ver A ver Tío Zeus El tío Zeus Dos Zeus Y vamos a colocar Unos caballitos Estos tipos Oh Unos musqueter Por las orillas Bueno Tendrá que ser acá Espero no te caigas Pedazo de imbécil Ok Mira el caballito Uy 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 ¿Qué pasa? Ay Espera que Voy a alejar un poco Este tipo Uy Necesito que Buena Se murió Bueno Se murió Lo siento Zeus Pero es una copia Están tirando Cuchillazos ya Ay Pero ese rey Mira Mira ese rey Oye 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 Él ha fallado Oye Este tipo Es inmortal En serio Oye En serio Soy Zeus Como se mata Este tipo Me empuja Hijo del gran Trolazo Ahí mira Headshot Oh Yo 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 En serio Mira cuánto se demora Un casco Oh Eres malísimo Corre Oye Corre Ojo Espérate Está nervioso Está muy nervioso Lo sigue un rey No No te quise traicionar Ojale Oye Oye Es malísimo Para ser un Que te Ahora Uff Ay 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 Espera Pero ese tipo Se quedó dormido ahí Oye Desperta Eso es El rey En qué momento llevo Ya mira Está muy buena la idea Pero Los Zeus Los voy a adelantar Eh No Lo hubiera dejado ahí mismo Solo que Este tipo Lo voy a alejar un poco No 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 sea simbésil No sea simbésil Disparen Por favor Eso es Eso es el rey El rey Ay Ahora la tiro lejos Oye Oye Tengo miedo Un piedrazo ese Toma Y se muere Grandioso Excelente Me dice Cae Uff De verdad que son Bastitos ¿Qué lo nombro? ¿Qué lo Te nombro ¿Pero quién fue? Ojo Mira Acabaron con todo Ojo Mira El piedrazo En la cabeza Toma Oye En serio El rey Es inmortal Toma Ojo Que ellos Saben Donde pegarle Creo Porque No sé No se moría Ok Vamos a hacer El último No sé Cuánto Llevaré Grabando Pero estos Tipos ¿Cuándo Se hubieran Salido acá? No sé Que es lo que Crea la máquina La verdad Pero yo creo Que los Zeus Eh Un Zeus En cada línea Y A ver Unos Archer Toma A ver El poder De Zeus Ah No 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 Oye Cuántas He sido Que da Tento Oye Oye Mira Que buen Trabajo Ese tipo Que le pasa Toma Uy Vieron ese salto O sea Es la primera vez Que veo uno de esos Está bien Que los dos 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 salten Pero eso dijo Ojo Que dijo Eso es Toma Ganamos Fácil Pensé que estaba perdido Pero no sé Cómo ganamos La verdad Así que Yo creo que Lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Y mira Mira Ay Están en altura A ver Quiero ver algo Quiero ver algo Oh Mira Lo botaba todo Seguía jugando Ah Mentira eso Así que Nos vemos en la próxima Adiós